Dime quién te ama, quién te ama, sí Ya verás como todo el sueño se cumple y al final Porque a Dios le gusta verte sonreír Porque eres su hijo y él te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Él es Dios, cuidao de las aves y de la canción Quien rica el universo siempre a tu favor Nuestro Padre es el nombre del Señor Aleluya Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide a la ti ve y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí 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 Y al que busca se le halla y al que llama se le abrirá Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que pide a la ti ve y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que pide a la ti ve y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Buenos días, te sorprendes siempre con su bendición Hasta en los detalles puedes ver su amor Su deleite es protegerte con pasión Dime quién te ama, quién te ama, sí Con razón, porque eres la niña de sus ojos Si se meten contigo, se meten con Dios Adonai contigo, Él es tu protección Dime quién te ama, quién te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí El que pide recibe y el que busca se le halla Y el que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí El que pide recibe y el que busca se le halla Y el que llama se le abrirá Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Dime quién te ama, quién te ama, sí El que pide recibe y el que busca se le halla Y el que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí El que busca se le halla y el que llama se le abrirá Ya verás Ya verás Como tu sueño se cumple y al final Porque a Dios le gusta verte sonreír Porque eres su hijo y Él te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Él es Dios Cuida de las suaves y de la creación Quien rica el universo siempre a tu favor Nuestro Padre es donde eres Señor Dime quién te ama, quién te ama, sí El que pide recibe y el que busca se le halla Y el que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí El que pide recibe y el que busca se le halla Y el que llama se le abrirá Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que pide recibe, y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá, eh, eh Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que pide recibe, y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá, eh, eh